Una batalla real, vivo en mi mente para relatar Una historia final, que quizás nadie nunca va a escuchar Sustración, odio y dolor, sudor tu mente nunca sintió Atracción y una historia sin color, que muchos viven hoy Y sigo y no puedo, no puedo escuchar a nadie que no compita Quizás por eso estamos mal, empújame, diviértete, ríete Ignórame a ningún lugar, vamos a llegar Crear un mundo más allá de la libertad, pero alguien siempre lo destruirá Tú crees que es fácil crear un mundo más allá, pero nadie lo enseña a crear Todo va mal, cayendo está, tendremos que parar Parar de mirar a los demás antes de actuar Yo me pregunto dónde está lo original Crear un mundo más allá de la libertad, pero alguien siempre lo destruirá Tú crees que es fácil crear un mundo más allá, pero nadie lo enseña a crear ¡Sí! 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 Crear un mundo más allá de la libertad Pero alguien siempre lo destruirá Tú crees que es fácil crear un mundo más allá Pero nadie le enseña a crear Crear un mundo más allá de la libertad Pero alguien siempre lo destruirá Tú crees que es fácil crear un mundo más allá Pero nadie le enseña a crear Crear un mundo más allá de la libertad